Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de COD Mobile En el día de hoy vamos a jugar unas partiditas que estoy seguro que van a quedar muy épicas Pero antes de nada quiero comentaros una cosita muy rápida Y es que muchos ya sabréis que yo tengo varios canales en Youtube Uno de ellos es un canal secundario en el que he subido diferentes juegos Ahora hace un mes o así que está abandonado y quiero reactivarlo ¿Cómo lo voy a reactivar? Pues bien, ese canal últimamente era un canal, hace dos meses era un canal de Free Fire Y ahora voy a subir variedad de juegos, ¿vale? Al fin y al cabo este canal en el que estamos ahora, el canal de Paul Games Era un canal en el cual empecé subiendo juegos de dispositivo móvil Y subía un montón de variedad de juegos de Android y de iOS Con el tiempo pues a la que unos juegos han funcionado mejor o han creado comunidades más grandes Me he ido centrando en diferentes juegos Fue Mobile Legends, fue Arena of Valor, fue Rules of Survival, fue PUBG Mobile Y ahora Scott Mobile Así que me he ido centrando y he ido pues dejando de subir esa variedad que me caracterizaba al principio ¿Qué pasa? Que a mí a veces me apetece, pues yo que sé, subir un vídeo de Stand Up 2 O subir un vídeo de otro juego Y no encuentro el espacio porque estoy subiendo tantos vídeos de como va el aquí Que no encuentro ese espacio para poder subir esta variedad Así que lo que voy a hacer chicos es que ahí en ese canal chicos vais a tener un montón de vídeos Jugando juegos diferentes Si queréis que juegue a un juego en concreto me lo podéis dejar en los comentarios De los vídeos que vaya subiendo ahí a partir de ahora Y voy a ir subiendo, como os digo, variedad, ¿vale? Pues juegos nuevos que encuentre, betas, juegos chinos de estos buenísimos Así que ese canal chicos será un canal de variedad que tengo muchas ganas de hacer Que lo hago no ya no para ganar más dinero o por lo que sea Sino que lo hago porque me apetece y porque quiero compartir con vosotros juegos que a mí me interesen, ¿vale? Así que nada, yo os animo a todos a que os suscribáis Tenéis el link abajo en la descripción Y nada chicos, ahora vamos a jugar unas partidas de God Mobile Que es lo que toca aquí en este canal Y bueno, también os quiero recordar chavales Que estoy haciendo directos todos los días en mi canal de Twitch Que lo tenéis en la descripción Directos de God Mobile pero también de otros juegos Así que os animo a que os paséis por ahí y apoyar los directos Que realmente lo estamos pasando muy bien Y además aprovecho para jugar con suscriptores Vamos a ver chavales, entramos al juego Con los de God Mobile Y vamos a echarnos unas partidas épicas Épicas que además ahora estoy calentito En el momento que estoy grabando esto acabo de hacer un directo Y estoy calentito, estoy en forma Vamos, ya veréis que partidazas nos hacemos Bueno, ahora hablo mucho y después a lo mejor ahora pringo, ¿eh? Pero bueno Vamos al multiplayer Y vamos a echar Let's go Vale, pues llevo una... Fliparéis un poquito con las rechas de puntos que llevo, ¿vale? No os asustéis Porque son un poquito... Ambiciosas, por así decirlo Pero bueno, no pasa nada Confíate en mí Vale, voy a intentar jugar con Snipe Aunque hay un maestro Tiene pinta que los otros equipos serán buenitos, ¿eh? Bueno, no pasa nada Vamos allá Yo lo intento Yo lo intento Si hemos quedado muy mal Pues ya cambiaremos la estrategia O sea, la recha más bajita que llevo Es la torreta con 800 puntos Suerte, Paul Sí, me lo tenía que haber cambiado, la verdad Ha sido error mío Vamos allá Vamos Vale Voy a poner una mina por aquí Vamos a subir aquí Uf, hay un Sniper ¡Yes! Vale, le he visto Eso mate, por favor No me lo puedo creer Ha tomado Vale Bien Vale, han tomado B No pasa nada Pía, pía, pía Yo te cubro, amigo Vale, vale, vale Yo te cubro la escalera No te preocupes Vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, amigo Lo estás haciendo muy bien Tómate, por favor Buena, chavales Buena, muy buena Vale Nos volvemos por aquí ¿Dónde están saliendo? Por aquí Yo sin vino Buena Por aquí Por aquí Bien Vale, chavales Tenemos la torreta ¡Uh! ¡Yes! Y helicóptero Estupendo Vale, retirada Estratégica Nos están tomando B Mierda Nos van a tomar Vale Y no sé si trae helicóptero O a lo mejor me lo guardo Me lo guardo para la siguiente ronda Ya Vale, vale Yo te cubro Arriba, arriba, arriba Vale Bien Lo agita Bueno, me voy a quedar aquí Voy a cubrir la escalera Buenas, chicos Buena, 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 buena Aquí haciendo puntitos Yo os juro No, han entrado por la zona del centro, tío Lástima Bueno, hemos perdido la primera ronda No pasa nada Vamos a por la segunda Tenemos helicóptero ahora No quiero arriesgarme Porque estoy a 325 puntos De sacarme lo que es el El V-Toll Así que Vamos a Vamos a ir a tope Vale, perfecto Vamos a atacar B Voy a poner esto aquí Tenemos helicóptero Vamos a lanzarlo Voy a lanzarlo Sí, por aquí ¿Por qué no? Y tengo ahora Lo que es esto Vale Cuidado Porque He visto Bien Bien Tenemos el V-Toll Perfecto Vale, vale Cuidado No, hemos muerto No pasa nada Chavales Primera vez que morimos en la partida Tenemos el V-Toll Es momento de lanzarlo Vamos a escondernos aquí Y vamos allá Ah, no Claro Tengo el helicóptero Tío No puedo lanzarlo Lástima No pasa nada Bueno, amigo Los has quemado Vale Me han reventado el helicóptero No pasa nada Y vamos allá Con el V-Toll Vamos allá Chavales Aunque este mapa Para el V-Toll No es muy bueno Realmente Porque hay muchos sitios En los cuales Se puede encubrir la gente Pero bueno Nos vamos a llevar bajas Igualmente por aquí ¿Qué me está disparando? Este Me están reventando Tío Este, tío Me la han reventado el V-Toll Tío Qué, qué, qué Qué mala gente Qué mala gente Bueno, pasa nada Vale Bien Lo bajito Y estamos perdiendo Perdiendo Ahora, tío ¿Cómo puede ser eso? Hemos perdido Ah, qué dices Vale Bueno, voy a perder un poquito Hostia, hemos perdido Ve, tío Vale, pues vamos a perder A lo mejor Por hacer el mongolo, eh Yo me estoy haciendo Una buena partida Con la broma Vamos, chavales Yo oscuro, yo oscuro Yo oscuro Aguantad Buena Buena, buena, buena Buena, buena Aguantad, aguantad Aguantad, chavales Ganamos la partida Y hemos ganado la partida Chavales Muy buena partida Hemos jugado con mucha cabeza Muy prudente, eso sí Hemos aguantado Posición y tal Pero ha sido una partida emocionante Yo creo Bastante igualada Lo cual siempre es bueno Lleguemos La baja final Y bueno Como os digo Yo jugando Pues como se tenga jugado En dominio, ¿no? Al fin y al cabo Defendiendo bien las banderas Controlando las posiciones En este caso Más aún Porque estaba jugando Con francotirador Y hemos conseguido Sacarnos todas las rachas Llevando unas rachas Muy, muy, muy ambiciosas Al final hemos quedado Primeros Nos han dado el MVP Vamos a ver la proporción De bajas Que también es importante 21 bajas Y solamente una muerte Una proporción de 21 No está nada, nada mal Así que Bueno Muy buena partida La verdad que me ha gustado Y bueno chicos Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Como os digo Dejad un pedazo de like ¿Vale? Si queréis más vídeos de Godmobile Aquí en este canal Recuerdo que tenéis el canal secundario Link en la descripción Para seguirme ahí Me podéis ir también a Twitch Para no perderos Los directos Y nada gente Que muchísimas gracias A todos los que estáis aquí Día tras día Los que estáis apoyando El directo de Twitch Realmente estamos haciendo Una comunidad súper, súper bonita Y espero pues que me sigáis también ahí Y que opinéis De qué juegos os gustaría Que trajera En ese canal de YouTube Así que nada gente Un saludito a todos Y nos vemos En próximos vídeos Adiós gente Chao